Tiene la palabra la señora diputada Alma Zapac. Gracias, señor Presidente. Señor Presidente, los legisladores tenemos la obligación de representar no sólo a quienes nos votaron, sino a quienes no nos votaron. Pero también tenemos la obligación de venir a este recinto a hablar en nombre de los que no tienen voz ni voto, pero que merecen ser tenidos en cuenta y en consideración en este debate. No vaya a ser cosa que tengamos la tentación de pensar que tenemos derechos sobre la vida del otro, con el agravante de que el otro está indefenso. En la posmodernidad y en tiempo de la posverdad, la sociedad liquidificada nos puede llevar a pensar que tenemos derechos sobre la vida de los demás. Así vemos esclavitud en el trabajo, trata de personas, acoso o abuso sexual y tantas otras asociaciones traumáticas para la vida de las personas. Cuando se interrumpe un embarazo, cuando se decide sobre la vida de un tercero, ya no hay vuelta atrás. Silencio, por favor. Perdón, diputada. Le pedimos a los señores diputados y diputadas que hagamos silencio. Gracias. Cuando se interrumpe un embarazo, cuando se decide sobre la vida de un tercero, ya no hay vuelta atrás. No podemos devolver el bebé a la vida porque de esto estamos hablando. Y en este punto estoy convencida que los diputados hoy nos debemos preguntar ¿en qué marco tenemos que legislar? La respuesta debería estar en lo que establece nuestra Constitución Nacional y en los pactos internacionales que nuestro país ha suscripto. En este contexto, como lo han manifestado claramente diputados preopinantes, este proyecto de ley viola el respeto debido al ser humano, que es tal desde la concepción como ha sostenido la Academia Nacional de Medicina y vulnera su dignidad y derechos fundamentales, como han declarado la Academia Nacional de Derechos y Ciencias Sociales. ¿Este proyecto, señor Presidente, resuelve los verdaderos problemas que llevan a la mujer a tomar la decisión de interrumpir un embarazo? En lugar de estar debatiendo un tema que divide a la sociedad en opiniones dispares y diferentes, deberíamos estar legislando políticas públicas que aborden el tema desde la información adecuada, desde la prevención como sistema y desde la misión indelegable del Estado de educar para el ejercicio de la responsabilidad plena de cada habitante de nuestro país. Entonces, ¿una mujer está eligiendo libremente o discutimos una ley para ocultar que no logramos atacar los problemas de fondo? Considero que cada aborto en nuestro país es una evidencia de que seguimos llegando tarde, de que gobierno e instituciones no hemos hecho nuestro trabajo, que si estamos en este punto es porque hemos fracasado como sociedad y como dirigencia política. Es un momento para reflexionar y preguntarte, ¿qué hice yo? ¿Qué hicieron ustedes? ¿Qué hicimos en materia de políticas públicas para construir una sociedad justa con oportunidades y posibilidades para todos? Frente a situaciones de vulnerabilidad y desamparo, es preciso que haya alternativas al aborto y los legisladores debemos trabajar seriamente en ello, que nuestro voto sea fundado y no demagógico. Toda vida vale, la vida debe ser respetada y protegida por encima de todo y de todos. Debemos brindar respuestas concretas y contención médica, psicológica y económica a las mujeres que se encuentran en una situación difícil permitir el desarrollo de las dos vidas. En lugar de legalizar el aborto, comprometernos a facilitar la adopción desde la concepción y otorgar seguridad social especial para la madre y el niño en situación de vulnerabilidad. Una cosa es comprender la situación que puede atravesar una mujer ante un embarazo no deseado y buscar las alternativas para poder ayudarla y otra muy distinta es que la sociedad y el poder político decidan y opten por crear una ley que afecta a un ser humano, el niño por nacer, que tiene nuestra misma dignidad y no tiene modo de defenderse. Es posible y debe ser posible actuar en una línea positiva. Creo que también nos tenemos que preguntar cuál es el rol que le damos al padre en esta discusión. Nuestro Código Civil y Comercial en su artículo 101 establece que los padres son los representantes de la persona por nacer, por tanto, resulta inconcebible que no se contemple la responsabilidad del padre en las decisiones que se tomen en representación del menor. Si la decisión es sólo de las mujeres, los varones quedan liberados, no sólo de derechos, sino también de obligaciones. En consecuencia, alentar las políticas abortistas no es más que seguir cargando la responsabilidad únicamente a la mujer. En mi provincia, en Neuquén, la política sanitaria defiende y protege la vida con la aplicación de planes nacionales, provinciales, enfocados al cuidado de la madre y del niño. También se han implementado consultorios donde se brinda toda la información que las mujeres deben recibir en los casos de aborto no punible, para que las mujeres sean realmente libres a la hora de tomar una decisión recibiendo la información completa de procedimientos y consecuencias. ¿Qué falta? Siempre falta. En este contexto, como argentinos, debemos preguntarnos qué sociedad queremos, inclusión o exclusión, marginación o integración, cultura del individualismo o cultura de la solidaridad. ¿Qué valores queremos que distingan a nuestra sociedad, a nuestra nación? Hace mucho tiempo, Marco de Nevi nos definió como un país adolescente y Ortega y Gasset nos propuso a argentinos a las cosas, madurar tanto en lo individual como en lo colectivo es hacerse responsable de los actos. Una política de salud implica una sexualidad responsable y en consecuencia maternidad y paternidad responsables. Eso significa respetar y valorar el derecho a nacer, el derecho al milagro que es la vida. Debemos generar las condiciones mínimas para que se respeten los valores básicos de la sociedad como son la vida y la familia y que ello configure el contexto posible para el amor y la felicidad. La mujer embarazada necesita acceso a la equidad, acceso a la salud en condiciones óptimas. Una mujer embarazada necesita, esté donde esté, que sea verdad que hay igualdad de oportunidades. Se plantea en el proyecto de ley el derecho del aborto libre y restricto y gratuito. Pregunto de dónde saldrán los recursos que este proyecto de ley impone. Toda ley debe prever la partida presupuestaria para su ejecución. Se hizo cálculo presupuestario de los fondos que son necesarios para cumplir con la obligación que este proyecto de ley manda. Se pidió autorización a las legislaturas provinciales para responder con los presupuestos provinciales. ¿Cómo es? Los legisladores nacionales le decimos a los hospitales públicos provinciales, vayan y háganse cargo. Son partidas presupuestarias. Después no vengamos con los discursos de la reducción del déficit fiscal de las provincias. ¿Están todos los hospitales públicos equipados con instrumental apropiado y con los profesionales suficientes para cubrir la demanda de intervenciones que esta ley generará? ¿Cuál es nuestro desafío? Legislemos a favor de las mujeres, en favor de la maternidad, mejoremos nuestras leyes, facilitemos la adopción antes del nacimiento, promovamos la implementación eficaz de nuestros programas de educación sexual integral, capacitemos para la decisión responsable de concebir un hijo, implementemos debidos protocolos de atención física y psíquica a las mujeres y a su entorno familiar durante el desarrollo del embarazo. Pero no nos olvidemos de respetar nuestra Constitución y por sobre todo de respetar la vida. La responsabilidad penal que el proyecto de ley piensa atribuir a médicos y directores de hospitales generará a su vez planteos judiciales de inconstitucionalidad y ello acarreará más confusión y más presupuesto para que el Estado a su vez responda ante estos infinitos reclamos. La democracia exige defender los derechos fundamentales y no se debe olvidar las razones de la existencia del Estado y del contrato social. Una cosa es despenalizar el aborto y otra distinta y gravemente distinta, es penalizar a quienes no quieran hacerlo en base a sus convicciones y sus creencias. Me pregunto cuál es la libertad de culto que pregonamos y abrazamos en este caso en absoluta hipocresía, si cuando redactamos un proyecto de ley le decimos a un ciudadano vos elegí la religión que quieras en la Argentina, pero si sos médico tenés que renunciar a dicha libertad y hacer lo que nosotros los legisladores te ordenamos. Es la expresión más clara de un intento autoritario de coartar la libertad individual y obligarlo a renunciar a sus convicciones. Es absolutamente inconstitucional porque desconoce el derecho a la vida consagrado constitucionalmente y desconoce el derecho a la libertad de conciencia también consagrado constitucionalmente. Yo lamento muchísimo, señor Presidente, que hoy en este recinto estemos socavando las bases del contrato social y del funcionamiento de la democracia, desconociendo las normas fundamentales de nuestra Nación. Comprendamos que las dos vidas valen, las dos vidas importan y que ambas deben ser respetadas y protegidas. Los argentinos con vocación de servicio, con solidaridad podemos construir una sociedad donde la dignidad, la libertad y el desarrollo personal, espiritual y material de cada persona sea una realidad. La defensa a la vida y la defensa a la libertad son dos valores que inspiraron a los constituyentes y están consagrados en nuestra Constitución Nacional y en nuestras constituciones provinciales. Estas leyes fundamentales desconocidas y violadas por este proyecto de ley contienen en su letra los argumentos más importantes para fundamentar mi rechazo a este proyecto de ley. Mi convicción es legislar a favor de la vida y de la libertad. Muchas gracias. Muchas gracias, señora diputada.